¿No te pones aquí mejor y que se vea de fondo? Yo creo que ya, ¿verdad? Yo creo que ya, compa. ¿Qué pasa, amigos? Miren, estamos en el Festival del Antojo. ¿En dónde andamos? ¿Qué colonia? En La Chapule. Es el parquecito aquí muy famoso, pues ya están los taquitos rovers. Nomás que los domingos cierran. Ando muy acelerado porque hay muchos emprendedores, muchos negocios aquí. Y pues la verdad, miren, ¿qué anda, mi compa? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda vendiendo usted? Si no puedes, contra el enemigo. Únetele. Únetele. Se me antojaban las malteaditas de aquí, los pasteles. Pues mejor me uno, carnal. Me lo combinaste, ¿verdad? Oye, platícanos, ¿qué es lo que... Beto, todos saben quién es el Beto Romano, ni lo presento. Pero oye, carnal, ¿qué andas vendiendo aquí con tu señora en tu emprendimiento? Acá en el emprendimiento lo que son las malteadas, carnal. Malteadas con donas. Yo digo que viene a Caterpick a hacer algo diferente, una manera como más amena de poder gustar las malteadas, a como comúnmente le hacen. Ajá. ¿Qué están preparando? Una, ahorita vamos a ver. Este, son las tradicionales de vainilla, chocolate, este, de fresa, pero además hay especialidades. Hay también de Oreo, hay también de fruto rojo, una fruto de copre. Ajá. Y también la de Nutella, que esa ha sido la más preciosa. La Nutella. Oye, ¿y este proyecto es de dulce, mi dulce Lupita? Sí, dulce Lupita. Ok. Mira, vamos a pasar a ese lado para, que ya nos platicaste, pero para que se vea cómo es este rollo, mira. ¿Esa es una malteada de qué, amiga? Es de Oreo. De Oreo. Y esa es una cremita, ¿verdad? Sí, es que es batida. ¿Qué es? Batida, así, de la que le ponen a los frappes, así. Y esa va a llevar dona, porque queríamos ver la que lleva dona. O es puro frappes. No, este, le amo por una donita, pero son de mi vida. Ah, excelente. Ah, y es Oreo, ¿verdad? Es Oreo, Oreo, Oreo. Oreo, original, original. Sí, 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 sí. Mira, y todo original. Ah, qué bárbaro. Bueno, pues, para que sepa bueno, ¿verdad? Mira, la verdad, yo cuando empecé a emprender, me decía, yo me voy a vender algo que, definitivamente no me comería, entonces, con todos los productos, trato de hacerlo de la propuesta. Eso es bueno. Cuando probó, se lo puede hacer. Y repite, aparte. Exactamente. ¿Cuál no hace? Ah, mira. A mí te le decía, la clásica. La clásica, la de Homero, ¿verdad? Es un glaseado rosa con chisuita de colores, ida. Y el glaseado, pues, también no como de fresa. Ok. Y de hecho, ahorita, aquí mi compita, la comedera, Enrique Bananas, se comió una. Qué buenas, ¿verdad? Buenas. Monchoso. Ahí está. Pues, ahí ya. Pues, es todo. Éxito, la verdad que muy buena idea. Aquí, por aquí no se ve eso. Creo que son los primeros. Ahí la siguen las redes sociales de Minusia Lupita. A partir del primer fin de semana de diciembre, ya vamos a tener un espacio físico. Para que ahora sí se arrancen por las, por las, por las, por las, por las, por los sabores y además los costos de Minusia Lupita. Ándale, oye, ahora sí. Hicimos función. Esta vez no se vale, no se vale comentar GPI. Que nos inviten, ¿verdad, Ricky? Que nos inviten. Vamos a pasar acá, carnaval. Gracias. Vamos acá. Hola, buenas tardes. Pues, aquí andamos transmitiendo para las redes sociales. ¿Qué es lo que andan manejando? ¿En qué punto aquí en las colonias se encuentran? Nosotras estamos, no tenemos negocio fijo, estamos con contrataciones para eventos. Ah, para eventos, ok. Agüitas frescas, ¿cómo se llama la página? Aguas con la suena. Aguas con la suena. Ah, ok. La suena habla. Está jocoso. No, no es la mía, no es la mía, ¿verdad? Entonces, son botanas y aguas para los eventos. ¿Cuántos sabores manejan? Maracuas de la que nos digan, a ver, que nos digan. Sí, ok. Si te dicen, yo quiero de frutas, de frutas. Sí, pues, el que sabe hacer. Aquí tenemos tres sabores, maracuyá, maica y nanche. Y nanche. Y traemos los duros que son palomitas, seguro. Ok, entonces, para contratación, ¿quieren dar algún teléfono? Sí, el teléfono es 311-257-1859. Aguas con la suena. Gracias. Vente, Ricky, de este lado vamos a ver qué más hay. Vamos, vamos dándole con... Gracias. Gracias. Aquí son las mini pizzas. Mira, les vamos a mostrar aquí. Carnal, de las mini pizzas. ¿Son para eventos o cómo las manejan? Son para eventos. Para las escuelas, ok. Ya nomás para calentar y listo. Sí, para hacer que la limpieza. Oye, ¿y algún teléfono de contacto para la gente que le interese ese producto? Sí, tenemos un teléfono de 311-144-4749. Ok. Pero lugar físico no manejan, ¿verdad? También. ¿En dónde? Basilio Vadillo. Basilio Vadillo. Basilio Vadillo. Repítelo para que... Basilio Vadillo. Basilio Vadillo 104-144-4749. Entonces, también puede uno ir a sentarse y comerse una pizzita? No. Ok. Solo para... Ah, ok. Entonces, para pasar a recoger los pedidos, más bien. Ah, excelente. Y también información, ¿verdad? Sí, claro. Información. Ok, gracias. Página de Facebook, maneja. Mini pizzas. Mini pizzas. ¿Lukas? Lucas. Ok, gracias. Gracias, amigo. Ahí está la pizza, mira. Esa con catsu. Y ya se armó. ¿De este lado qué hay? Acá está la... Espérame, espérame. Como que me suena aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, compa? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Papa la francesa. Papa la francesa. ¿Qué anda haciendo? ¿Papas con boneless? ¿Lo mismo? Igual, papas a la francesa, sazonadas. ¿Sazonadas? Voy a llevar boneless a rachar abuelitas. Ah, como lo quiera gente. ¿En dónde los encuentran? ¿En un punto fijo? Plártiquenle, gente. En el lado del country. Lado del country. ¿Strip? ¿Dónde se llama igual? ¿Verdad? Street Papa. No hay otro. Es un food truck, ¿verdad? Ahí está todavía en la esquina. Así como lo dijiste, en la avenida del parque. Y pues ahí, ¿qué viene siendo? No tienes ahorita nada para... Para que se vea. ¿Vas a preparar algo? Voy a preparar ahorita una. Ahí va, ¿eh? Ahí va, mira. Sacan las papas. Yo más o menos voy a agarrarle. Porque yo soy glotón y las conozco. Ah, mira. Trae sazon, Ricky. No le voy a... Le iba a preguntar qué es, amigo. Pero pues no. No, luego le copian la receta, ¿verdad? La magia es esta. La batida. La batida. Y la airada. Y no la saben batir, aunque tenga la receta. Oye, ahora sí viene... Se ponen en un platito. Mira, lleva su papelito. Anteriormente las ponemos en un tono, ¿no? ¿No te recuerdas? Sí, al principio. Así es. Nada más que la pandemia modificó todo hasta la forma de servir. Sí, no, pues se me hace más cómodo la presentación así en charolita. Sí. Oye, Ricky. ¿Dónde andamos en el festival del antojo? En el parque de la Chupultepec, mira. Bonne, borrachera. Esa lleva bonnes, porque puedes pedirla con arrachera, adobada. ¿O qué opciones manejas ahorita de proteína? Arrachera, bonnes y alita. Sí, al principio. El pastor. Sí, sí. Así es. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no? Así es como las conocí. Y luego ya le ponen los aderezos acá, ¿verdad? Los aderezos no le ponen aquí encima. O sea, ahí ya está anotado el pedido ahí. No pasa que se ponga nervioso a la muchacha y le ponga alguna de eso que no es. O le ponga de más. O le ponga de más. Que le ponga de más nunca es problema. Si le ponen menos, sí. Ahí está. La página de Facebook es Trippapas, ¿verdad? Igual en Didi. ¿Todavía venden por Didi? Por Didi y nada más. Nada más, ok. Pero mira, para que se den un quemón del menú que manejan, puedes elegir el tipo de papa, el tipo de proteína, los aderezos. Y ahora sí que las combinaciones son infinitas. Éxito. Gracias. Gracias. De este lado, ¿qué tenemos? ¿Podemos? Mira, de este lado, Ricky. ¿Qué es? A ver, te toca a ti hablar. Porque aquí andando más de... Yo ya probé este panecito de plátano. ¿De qué? De banana. Muy rico. Sí, hace ratito vine a probar uno de estos y también arroz con leche. Y este viene siendo brownie. Este es el brownie. Mira, mi rico. La de mosaico. La de mosaico. La de las piñatas. Si quieres quedar bien en una piñata, si vas a pensar en una piñata, no tiene que faltar la de mosaico. Y el arroz con leche. Y eso que ya lo... Ya lo probamos. Sí, sí, sí. Probamos el Ricky Banano. ¿Puedo tomar este? Claro que no. Están bien, bien tapaditos. De tal manera que yo no los estoy ahorita, pues, como que dicen ensuciando. Sí, bien. Es una cubierta. Es pan de plátano, ¿verdad? Pero este tiene como nuez. Este es de nuez. A ver, dale. Ni modo que digas que no. Mi especialidad, la degustración. ¿Por qué para prepararlo? No, no, dame. Algún teléfono, número de arraño. ¿En qué punto nos encuentran? La hoguera. ¿Con H? La hoguera. La hoguera de Tepic. Y la especialidad es el pan de plátano, pero también manejan otro tipo de postre, ¿verdad? Y eso es por pedido. O pueden, en su casa manejan el stock y puede uno pasar nada más, si se le antojó. O es por pedido. Es por pedido, ¿sí? Ok. Sí, ok, muy bien. A ver, vamos. Ahí está, pruébale, ahora sí, compa. Y ahorita lo vamos a sacar el teléfono para que haga el teléfono. Tú me dices qué tal, a ver. Yo ya lo probé. Yo ya lo probé. Es como el dulce, y es de pátano. Si no me equivoco, el pátano se puede que se madure, que se madure mucho, para poder sacar precisamente todo este dulzón. Es muy bueno. Muy rico. A ver, por acá nos preguntan, ¿en dónde estamos ahorita, aquí ubicados, en ese lugar? Aquí estamos en la Colonia Chacochefe, exactamente en el parque que lleva el nombre, el parque Chacochechefe. Estamos en el Festival del Antojo. Festival del Antojo. Estamos en la primera edición que se hace aquí en la Colonia, y pues nos indicaron. Obviamente, los de la Colonia son muy definidos. Ahí se dieron, ¿verdad? Pero pues vamos, la gente ya conoce los productos, los locales seguidos nos piden. Perfecto. Entonces, lo hicimos, lo arrasaron con lo que traían. ¿Qué es lo que, el otro producto que traían? Ah, este, traían los chiquillos. Ah, ok. Oye, pero riquísimo el pan de plato, con un cafecito, hombre. Excelente. Bueno, algún número que quieran dejar para... Claro, es 311-119-4686. Perfecto. Ahí pueden hacer directamente su pedido. Oh, por Facebook también les pueden mandar mensaje, ¿verdad? La hoguera de aquí, luego es una llamita. Ok. Pues ahí estamos a la orden. Perfecto. Yo creo que sí vamos a estar haciendo pedidos. Sí, está muy rico y, pues bueno, mucho éxito en lo que se venga también, ¿no? Y ojalá se siga haciendo este tipo de espacios, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y pues más que el de pronto, el antojo. Sí, sí, ándale. Por algo el festival del antojo, ¿no? La terrecita de domingo, ¿verdad? No puede fallar. Ahí está. Gracias, amigo. Sale, gracias. Gracias. Por acá. Sí, podemos. Sí. Ah, mira. Buenas noches. Ya primero, Ricky. Sí, sí, sí. Ay, no, a mí no me gusta salir o que... Oiga, ya estamos aquí echando el ojo, pero platíquenos, ¿qué son estos? Como pasteles, ¿o verdad? Yo creo que es lo que te iba a decir. Pero en formato de vasito. Sí, en formato de vasito. Órale. Y manejas también galletas. Sí, en la especialidad en la casa. ¿Y la reposería? La galleta. ¿Ahorita que ya viene Navidad? Navidad. Ahí está, ni modo que digan que no. Ahí viene Navidad, ya Ricky, mira. Sí, la galleta decorada. Y estas son impresas. Sí. Ah, ya es con impresoras. Impresión sobre las... Pero es comestible, pues. Sí, sí, sí. Es comestible. Estas son las galletitas, las normales. Estas son galletas caseras de coco con vainilla y de chispas de chocolate. Y así se llama el negocio. Y tienes páginas de redes sociales en Facebook, por ejemplo. Sí, claro. ¿Y así? ¿De cookies? Nos encuentran en Facebook como TheCookiesTepic. TheCookiesTepic. Y todas las redes sociales como mayúsculas para que nos acompañen. Ok, de acuerdo. Sí, nos encontramos en Facebook y así y en Instagram como en Instagram. Ok. Y esa es una pregunta. ¿Te los pide la gente como para consumo propio o para tener el mostrador y tener ventas? ¿O cuál es la idea? Pues, ¿con qué mayor frecuencia te contacta alguien? ¿Cómo lo...? O sea, ¿para consumo propio? Para regular, o sea, galleta decorada para eventos. Ah, para eventos, ok. Para eventos, para que no se trae, para eventos, para 11 años. Y ya recuerdo, la mayoría de mis galletas decoradas. Ok, esa es la especialidad. Y galletas, los últimos, a cafeterías. Ah, ok. Entonces, si se ocupan galletas para eventos, para la mesa de postes, para el personaje, el monito que sea, tú te lo avientas. ¿Cómo te llamas, amiga? Cookies. ¿Cookies? ¿De verdad te llamas? Sí. Oye, ya viene marcado. Eh, no, ya, ya trae la marca. Excelente. Qué curioso, ¿eh? Gracias, amiga. Bueno, muchas gracias. Éxito. Gracias. 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 Acá están los helados gourmet. Esos son helados gourmet. Mira, ya agarramos comiendo. Ya, ya agarramos comiendo acá. Agarramos aquí en el chisme. Ya se están acabando, ¿eh? ¿Qué es lo que anda manejando, oiga? ¿Esto es cómo se llaman? Ah, son helados gourmet. Tenemos de diferentes sabores. ¿Pero cómo se llama? Helados gourmet. ¿Así se llama? Sí. Ah, ok, sí. El de emprendimiento se llama helados gourmet. Sí. ¿Y de qué sabores tiene, a ver, por ejemplo? Tenemos de galleta Oreo, maratán, paire limón, plancito, nuez, creta, nutella, olio. ¿Y este qué viene diciendo, amiga, que lo veo? Pistache, ¿no? Pair limón. Ah, carajo. Yo también dije pistache. Es como lo que hace uno con galletas así, María. Ok, pero en helado, mira. Voy a sacarlo para que lo puedan ver mejor, ¿eh? Ese, por ejemplo, ¿de qué es? Es mazapán. Ah, de mazapán. Se ve que está chulada. Que aunque viene el frío, pues se antoja, ¿no? Sí. A las 12 de día, aquí en el PEC, hace calor. Sí. Sí, eso sí. Entonces, para pedidos, ¿dónde los encuentran? Obviamente, a un teléfono, página. Ahí viene. Nuestro WhatsApp es 311-3001-4820. A ver, WhatsApp para que se vean bien. Ahí está. Pedidos ahí. Para el antojo. También hacemos postres. ¿Qué tipo de postres? Sí, galletas, porque para mí no salían bien. Ah, sí. Ok, pero ahorita digamos que trajiste a exhibir los celados. Ah, sí, lo que ibas a decir. Sí, amada de que se vea. Ok. ¿Le repetimos? Delicia de amor. Delicia de amor. El de amor es la D y la E o es la mala D? D y E. Ok. Delicia de amor reposida. Ahí te pueden hacer pedidos para algún evento, algo, galletas, decoradas. Ok. Qué bueno que ahora que sabemos ya me dan ganas de hacer fiestas. Bueno, gracias, amiga. Gracias, provecho. Amiga, volvimos por acá. ¿Qué es lo que? Ya se te está acabando, ¿no? Pero ¿qué es lo que ofreces tú por acá? Ya lo que te queda. No, es que es diferente. ¿Y si son las que las voltean así, te las comen así? No, 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 directo. Ah, es como tipo budi, algo así. Ah, ok. Y aparte va con su tope de crema y decoración. Ah, ok. ¿Y esto lo vendes en algún punto fijo o solamente por el evento? Ah, ok. Entonces, ya que uno tenga un toco, ¿a qué dirección puede ir? Cholubuscula 165. ¿Ahí por quién preguntan? ¿O hay un adentro ahí afuera? ¿Qué segunda? Ah, ahí es donde la venden. En la cuarta de San José. Entonces, ahí, en Cholubuscula 165. ¿En el para eventos también? Pues el número en... Ok, va, va. Bueno, esa es la tarea, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hacer una página. ¿Pero a qué número te pueden pedir? Ajá. Perfecto. Para esas piñatas. Oye, vamos a ver una piñata. Ay, ya, Aira, ya tenemos. Ándale. Y luego que no sé, bueno, ¿qué ofrecer? ¿Verdad? De postres. Y próximamente vamos a tener más postres. Muy bien. Ok, pues nos invitas. ¿Sale? Dale, gracias. Compart, aquí que hay, mira nomás. ¿Qué andas manejando de este lado, amigos? ¿Qué son tostitos? Yo los vi que estaban preparando un ceviche bien rico, que olía bien sabroso. ¿Ese pa' qué es para el lotucito? Este es para el lotucito, ¿eh? Este es para el lotucito, ¿eh? ¿Después de esta pa' para que la gente se antoje del cevichazo? Ceviche ya preparado. Ya. Ah, no, era. De pescado. Así como cremosito, algo así, no sé. Sí, ya se me estaba. Qué chulada. Y de ese lado era de camarón, ¿verdad? Ah, fue el que voló. Y ese se puede poner tanto en los duritos como en los trocitos. Ya se me antojó. Me acordé de la primaria, Ricky. Oye. ¿En qué lugar, qué más traes? También trae tejuino. Ah, es el que escuché. A ver, no sé si hay toque. No, el que escuché. Ahí está, miren. Ah, acá está uno, mira. Van a preparar uno que aunque sea de noche se antoja un tejuino, ¿verdad? Lleva su limoncito, un tejuino, un tejuino. Bueno, hay gente que... Pero le da el toquecito, ¿verdad? Porque si no se abre como a masita, ¿verdad? Me imagino. Yo estoy viendo acá todo el chisme. ¿En dónde? Mira, ahí está. El... Pues sí, el fermento, ¿no? ¿Le podemos llamar? La pulpa. La pulpa. Nada, chiri, era bien espeso. Pues debe ser. Y es si ustedes lo manejan así puro o le ponen también ya que cajea, ábrale. También en eventos lo manejamos. En ese evento nos tienen a veces que le ponemos unos calitos. Ah, ya, pero ya, ya, por... Ya eso, ya se puede. Sí, ah, había de saber bueno eso. Sí, no, está súper bueno. Estamos aquí en la cajita de la... Fernando Montaño, en la que me da, es una cajita de todos los días. Ah, ok. ¿Ahí los encuentran todos los días? Todos los días, realmente. Ahí ya se se muevan para la costa. Unibanchito. Ah, la página es Tecuino, mi ranchito. ¿Y los tostitos también los manejan? Sí, porque vamos a marcharlo en el tiempo. Ah, no lo estaba manejando, pero ya lo... Ya lo implementaron. Ay, porque ya se han tocado con la combinación, sí. Con el tostito. Y aparte están preparando el camarocito. Sí, preparándolo. Y la salsita, para que vean que es fresco, ¿verdad? La salsita de la costa, mira. Ahí está. Voy a probar la salsita, tengo ganas de enchilarme. Sí, pruébala. Ya bajo tu riesgo, ¿eh? Sí, está muy picosa. Sí. Bajo tu riesgo, ¿eh? A ver, ya. La salsita, mira, Ricky. Ponganla, mira, se ve muy chido. Agarra un tostito, ahí pone un tostito. Lo vamos a poner aquí. A ver, échale ahí. Espérate. Ay, sí, está bien picosa. Ahí va, mira. Qué bárbaro. Sí, mira, una punita, ahí está. Eso es la casa. Oye, la pura salsa, olvídate. No, es que... Qué valor, ¿eh? Qué valor. La verdad, está especial para morir. Ya está, compa. Es como perfecto. Entonces ya tenemos toda la información, muchas gracias. Nuestro próximo momento ya va a ser, compa. Me parece perfecto, ¿eh? Sí, muchas gracias. Vamos, pues. Buenas. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Andamos transmitiendo. Mira, por acá tienen un elotito que no es real, ¿verdad? Pero es la muestra de lo que hay. Ah, te sé que un arbolito navideño. El esquite viene siendo el elote en vaso. Ajá. Me llama la atención el formato. ¿Es como para ver? Sí. Bueno, hagamos barras para dentro. Así entonces es como un mister barra. Sí. Y es... Y es... Ah, platícanos más de eso, por favor. Las botas y las botas y las vaso entero. Ajá. Esquite, abritas, preparadas igual. Como un punto de loco. Es la forma preparada. Ah, sí, las naranitas, muy becas. Sí, bebidas, botanas. Ah, ok. Entonces, si quieren poses, si quieren botanas de todo. Ok. Para dependiendo del evento también, ¿verdad? Sí. Sí, soy de locación. Ok. Mira, ven Ricky. Acá en el Ricky. Mira. Las... Las salas y las alzas, ¿verdad? Sí. A ver. A mí quítame las alzas porque yo... Mira, ¿qué te quedo? Échale ahí a tu te cuino. Mira. Y se mide de giras. Ajá, de esas que... De esas son de las... Son de las buenas, de esas. Imagínate, en el loquito, en el vasito con el... Chulada, ¿eh? Oye, ¿y de Chilaquiles no manejan barras? No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Me salió la curiosidad. Pues ahí está, era. Mister Barras. Ahí está, teléfono. ¿Verdad? Para eventos, modos, nutricos para todo. ¿Quieres probar? ¿Una qué? Chocopiña. Ah, caray, ¿cómo es eso? A ver. A ver, tenemos... ¿Nos queda batería? Sí, 4%. Así que... Ah, mira. Una chocopiña. Ajá. Eso sí es novedoso, ¿eh? Pues yo no la había visto, ¿no? También era una chocomelón, pero también... Oye, ¿pero qué tal? Digo, yo he probado la chocobanana y chocofresa, ¿no? Ajá. Pero la chocopiña, pues... Pues ahorita la vas a probar ahorita. Ahorita la vas a probar. ¿Qué gusta que se ve? A ver, ponle de esta. ¿Qué es el producto que hace? Ajá. Que es como lo tradicional, ¿no? Y el anillo de colores. Ajá. La puedes combinar con otras, no sé. ¿Qué más tiene? ¿Qué es eso blanco? Es almendra. Con almendra, está bien. Mire, tienen de todo. Estas son galletas chocu, ¿verdad? Ajá, chocu. Mira. Pídate usted. Hay variedad. Mazapán, chocofis, piscos, de todo. A ver, yo le agarro por acá. Que no está morida. Sí. Sí, porque van a decir, oye, nomás el gorrito le anda. Párate, párate. Ahí está. A ver, que se vea. Al que no lo modela, eh. Ay, sí, 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 se ve buena. A ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, ok. Por lo que el gorrito combina más con cojo y dicen que se ve como chocofis. Como piña colada, ok. Eso tiene lógica. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Algo nuevo. Algo nuevo. Ok, muchas gracias, Mr. Barras. Vamos a seguir este recorrido, eh. Muy bien, gracias. Ya me puede. Agárralo, agárralo. Ok. Buenas, amigo. Hola, gracias. Andamos aquí, entrevistando a la gente. Usted, además de aquí del evento, del día de hoy, del Festival del Antojo, tienen otro lugar donde los encuentre la gente. Están haciendo crepas, ¿verdad? Sí, sí. ¿En qué lugar los encuentran? Pues estamos ubicados en el equipo Rosa Navarro. Sí, sí. Rosa Navarro, 4.35. Sí, aquí mismo. Ok, aquí mismo, en las mismas colonias cercanas. Oye, pero ¿qué días y horarios? Nos ubicamos sábado y domingo, de 4 a 10 de la noche. Sábado y domingo, es únicamente. Ok, el fin de semana para el Antojo, ¿verdad? Sí. Después de una canita asada, mira, algo dulce. Es un postre. Gracias, amigazo. A ver qué se ve. A ver, ahí están también. Ah, sugar glass, ahí está. Pues ahí está, apúrale para descansar. Gracias. Ah, mira, aquí que se acaso, que se acaso se ve dulce, amore. Y aquí es lo que manejan, amiga. Bueno, bueno. Bueno, manejamos la pistería. Aquí estamos, adorando de limón, paio de coco, la ruta de graso, pastel de tres leches. Ah, se ve riquísimo, mira. Mojadito, mojadito, ¿verdad? Sí. Y paio de queso. Paio de queso con fruta. Con fruta arriba y crema. Ok. ¿Algún teléfono? ¿Dónde los ubica la gente? Sí, trabajamos con pedidos. Ah, en pedidos. Para cortar, un pastel, con dulce amore, pues no lo suyo. O a tu, pero por eso, a la vez, que no te lo suyo. Ok, muchas gracias. Ni modo que no traiga lechita. Mira, ahí se ve todo lo que escurre. Porque luego hay unos medios quecos, ¿no? La pura sabrosura aquí. Dulce amore, señora. Dulce amore, mira. Riquísimo. Gracias. Gracias. Y de este lado, mira. Y pues ya lo último, compa. Ya lo último, porque ya nos están pidiendo que ya vuelva la música. Anto, Antojambre se llama, ¿verdad? Buenas tardes. Muy vistoso. Platíquenos un poquito de qué se trata Antojambre, por favor. Pues es una barra que tenemos para eventos. Y, pues, ahora aquí es, manejamos de todo tipo de productos. Papas asociadas, papas de paradas, los colombos, los colotes, los colomarones, los colomarones, los coliche. Y, pues, amoreadas, barra de azuritos para adultos. Ah, chulada. Oye, ¿y qué fue Chachawi? Este, ¿cómo se prepara esto? Vamos a hacer una prueba para que vean como. Mira, acá ya tienen, ¿verdad? Ah, sí. Así. Esos son cacahuatitos preparados. Le servimos al cliente los colchichos. Para que las personas que están viendo se antojen y los contraten, ¿no? Sofoy. Claro, claro. Así es. Ah, mira. ¿Y elige uno o todos llevan salchicha? No, lo que el cliente elige. Puede ser, este, jurito, puede ser salchicha. ¿Es un número de topping o es ilimitado? No, es ilimitado. Sí, verdad. ¿Cómo es? Pues, como es. Que digo, es raro el que pida así, ¿no? Sí, sí. Igual los que más nos piden. Combinaciones más raras, ¿verdad? Sí, así es. Sí, aparte es un servicio para eventos, ¿verdad? Entonces, ahí es como más libre el asunto. Sí, claro. Mira, con gomitas, Ricky. Sí, unas gomitas. Que a los morrios sí les gustan así las papas con gomitas. Yo, la neta, no me la esperaba, ¿eh? Con gomitas. Sí, a veces, este, lo más raro es lo más rico, ¿eh? No, sí sabe, ya todo así combinado. Sanchicha con gomitas, sí sabe bueno, oye. Sí, claro. Ahí está, mira. Es su pelón. Ándale. Ya te aclaro, miren. Ya no le va poniendo. Ok. Este, esto sale con la cliente, pero pues nosotros lo vamos a preparar. Con salsita maya. Teléfono, por favor, porque se nos va a apagar el celular. Ah, que salga ahí, que salga ahí. Ahí está toda la info. Ahí está. Ok, ¿y cuál es su nombre, amiga? Es todo. Se ve muy padre su proyecto.